El mercado es el principal paso para un proyecto de emprendimiento. Así es que, ¿cómo es que logran ustedes comenzar a consolidarse y llegar a grandes clientes? Bueno, la compañía se dio cuenta que necesitaba como dos estrategias. Una era llegar con la marca propia e irse expandiendo a nivel nacional. Y la otra era tener cuentas como Yamaha, las ensambladoras principalmente. Y que eso nos permitía pues como crecer en proporciones más amplias. Ustedes igualmente han venido escalando, han venido mostrándose incluso internacionalmente. Cuéntenos cuáles han sido esas experiencias tan importantes y sobre todo, solamente dos empresas de Colombia asisten a un evento en México. En la versión 2003 con el apoyo de Créame Ustedes estuvieron allá. ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante ese tipo de eventos como tales internacionales? ¿Qué les ayuda a medirse? ¿Por qué es importante participar? Sí. Bueno, definitivamente el impulso que Créame nos dio para participar allá en México fue pues fenomenal. O sea, fue para nosotros un agradecimiento. ¿Qué fue lo que pasó allá? Nosotros estuvimos presentando la empresa, casi ante 500 personas aproximadamente, mostrando lo que hacíamos y dando un ejemplo para que México también, porque aunque México es un país muy grande, el sistema de emprendimiento no va tan avanzado como acá. Entonces era pues como ese protagonismo allá y de verdad que fue una experiencia porque para nosotros representarnos allá fue fenomenal. Nosotros lo que hacemos es crear todo el equipamiento textil que requiere el motociclista y que le ofrece protección. Entonces eso es pues básicamente lo que estamos mostrando allá también. Y es que definitivamente hay incluso estadísticas que dicen que el uso de ropa especial, el uso de protección especial cuando se es motociclista, además usted es un afebrado de todo el tema de las motos y por eso es que decide meterse en este emprendimiento también, es demostrado que realmente está protegiendo la vida de la persona. Amplíenos un poco. Sí, mira, un ejemplo básico que siempre usamos es la diferencia entre tener una chaqueta normal y llevar una chaqueta de protección, el factor de protección se incrementa en un 75% en caso de una lesión. Entonces definitivamente la protección tiene que ser el hito pues que debe marcar todos los motociclistas. Muchísimas gracias a Pygmalion, Juan Gabriel Martínez con nosotros. Gracias. Chau.